Argentina Pienso que Argentina va a salir campeón. Tienen buen equipo, con parceria, buenos jugadores, así que van a poner todo lo que tienen y va a salir campeón. Messi, porque todo el talento tiene Messi, y bueno, con todos los otros que le ayudan, Bueno, vamos a salir, vamos a ganar la Copa. Di María, Di María, excelente jugador, así que con ello vamos a salir campeón. Para despedir a la selección y mandarle la mejor vibra, porque sabemos que vamos a ganar, estamos emocionadísimos ya de verlos, de estar acá, así que estamos chochos, contentos. ¡Ni no lo ve! ¡Ni no lo ve! ¡Eres lo santa! ¡Es un misterio! Vine a alentar a Augusto Fernández, que es de Pergamino, me vine para desearle buena suerte y que pueda poner toda esa garra que lo caracteriza y que lo hizo llegar hasta acá, ¿no es cierto? Porque cumplió su sueño poniendo mucha garra, luchando por un sueño, y es lo mismo que hacemos nosotros, y se lo venimos a hacer sentir a ellos para que puedan estar unidos al pueblo y que puedan saber la importancia que tiene para nosotros, ¿no es cierto? Un mundial para todos es lo más grande que hay. Si ellos se concentran y disfrutan y hacen lo que saben hacer, yo pienso que la presión la van a tener los otros equipos, ellos van a estar más nerviosos que nosotros. Es una oportunidad que creo, como padre, que le puedo enseñar a mi hijo una pasión que es por el país que vivimos, por el país que amamos, y bueno, inculcarle una buena costumbre, creo yo. Todas las expectativas, todas las expectativas, creo que hay que respetar al técnico como lo que es, como la experiencia que tiene, y bueno, está todo el país con él, así con él y con todo el grupo, y bueno, muy confiado de todo el grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!